Le platiqué del CLIT, ella nos comentó al inicio que uno de sus proyectos es hacer 100 parques industriales en todo el país, yo le dije ya tiene uno, este CLIT es del Estado, es el único centro logístico o parque industrial de un Estado, ningún Estado tiene uno que sea de su propiedad. Le dije ya lo tenemos, son 1400 hectáreas, ahí está la estación del ferrocarril, estamos a dos kilómetros prácticamente del aeropuerto, a 12 minutos de la mancha urbana, a 25 minutos del centro, entonces nosotros estamos puestos porque aparte nos falta meter la infraestructura y si usted quiere hacer 100 parques, pues aquí está este y puede empezar mañana. ¿Cuál es la ventaja del CLIT? Que ya tiene todos los permisos, o sea no tenemos que esperarnos a ningún permiso de impacto ambiental ni nada porque está impactado y entonces puede empezar a generar la infraestructura necesaria para que lleguen las inversiones.